Pero quienes se quedan intentan sobrevivir en medio de los ataques del ejército ruso en Kiev. Muchos residentes continúan en refugios construidos durante la Segunda Guerra Mundial. Otros se mantienen en búnkers improvisados dentro de las viviendas con las luces apagadas para protegerse. Ese es el caso de Juan Carlos Crespo, un ecuatoriano que ha vivido en Ucrania durante tres años, que nos relata su experiencia. Cerca de donde estoy existen enfrentamientos ya que el ejército ruso intenta rodear la ciudad, rodear Kiev para someterla, pero no lo ha podido lograr. Una explosión acaban de ver en la parte posterior. Son cosas que están sucediendo en este momento. Y bueno, la gente está intentando salir. Hay trenes gratis de aquí, desde Kiev, hacia la frontera con Polonia, básicamente, hacia la ciudad de Lviv. Mucha incertidumbre. Otros tantos nacidos y criados en el país se resisten a marcharse, rechazan la intervención rusa y el ataque al sistema democrático ucraniano. Los rusos no van a acoger nuestra ciudad porque, le diré la verdad, nosotros, los ucranianos, nosotros no queremos vivir en el país que se llama Federación Rusa junto con ellos. No, eso es imposible. Nosotros somos ucranianos, somos independientes y somos democráticos. Gracias por ver el video.